Hola, buen día. Hola, buen día. Buenas tardes a la audiencia del 8. Acá por la buena tarde, el resumen semanal de lo que es justamente la actividad del Libertador General Canaltín. Sí. Hasta la retenida de incendios, por el tal, necesitamos en la zona, y por la tarde se reunió el COEM con el objetivo de encarar medidas de acción directa y en el territorio para desalentar prácticas y costumbres que los provocan. Brindaron un poco memorizado detalle y un estado de situación en los incendios forestales que adelantaron un paro de armas complejos en un contexto climático favorable al incendio de incendios forestales. Hugo, ¿me escuchás? No sé si estás con altavoz, por favor, o una radio cerca porque está acoplando. No te escuchamos muy bien. Bueno, ahora espero que esté mejor. Ahora sí, te escuchamos, dale. Muy bien. Les decía que destacaron la necesidad de focalizar acciones en la prevención para desalentar prácticas que ponen en riesgo la salud de las personas y la salud ambiental. Libertador presente en la Feria Internacional del Turismo con la presencia del Ministro de Cultura y Turismo de la provincia, el Secretario de Turismo de la provincia, la directora provincial de turismo, también autoridades municipales como la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio, la directora de Cultura y Turismo, se realizó la presentación del corredor turístico de las Yungas a agencias y operadores turísticos del país y el mundo. Desde la Dirección Municipal de Turismo informaron, son 15 los municipios que integran el corredor turístico Yungas y a través del programa Promover Turismo Federal y Sostenible accedimos a un financiamiento para seña eléctrica, cartelería, diseño de la imagen de marca Yungas, página web y capacitación a los agentes turísticos de la región. En la semana anterior, al final, con la presencia del Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la provincia, el Jefe de Gabinete de la Municipalidad, en horas de la mañana en el Salón Chateyú se hizo entrega certificados de posesión de lotes fiscales a vecinos del barrio 40 hectáreas, barrio El Triángulo y barrio Raúl Alfonso. Señalaron que estos certificados indican posesión de un lote fiscal conforme a la Ley del Régimen de Tierras Fiscales 3169 emitido por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda de la provincia de Jujuy. Finalmente, con presencia del Intendente Ocá Jallana, acompañado por el Presidente del Bloque Oficialista de la provincia, Alberto Bernis, el Intendente de la vecina ciudad de San Pedro, Julio Bravo, y el Secretario de Energía de la provincia, Mario Pizarro, entre otros funcionarios provinciales y municipales, el miércoles 28, por la noche, quedó inaugurada la iluminación LED en la Plaza del Cristo de la Hermandad. Tras la inauguración, se impuso el nombre Carlitos Balá al Parque Sique Infantil así ubicado. Un justo homenaje al querido artista. Hoy, por este parque, los vecinos y turistas podrán recordar los buenos momentos de su infancia. Hasta aquí, el segmento informativo de lo que tiene que ver la actividad comunal del Libertador General de San Martín. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta la semana que viene. Bueno, muchas gracias, Hugo Miguel Branzari.